Cuando llega el comunicado, cuando llega la circular del 27 de mayo, tal como se recoge en algunas opiniones o cartas, hay una adhesión inmediata al movimiento, o sea, frente a las noticias que había muy complicadas de la situación española, porque si vamos a ver qué es lo que sucedía en España, qué es lo que repercute de inmediato aquí en el territorio rioplatense en principio, la prisión del rey Fernando VII era una cuestión que había impactado enormemente. Se había armado la Junta de Cádiz, que gobernaba a nombre de Fernando VII, pero después esta también había caído frente a la ocupación de Napoleón de toda la península. Por lo tanto, la formación de juntas, o sea, el movimiento juntista que se da a lo largo de toda América, genera una nueva esperanza. Por eso, cuando se reciben acá las noticias, la circular del 27 que se recibe este 8 de junio de 1810, existe de inmediato una adhesión a algo que generaba mucha incertidumbre y que la conformación de una Junta de Gobierno daba cierto viso de que la cuestión comenzaba a encaminarse. Por eso digo, esto llevó a una adhesión inmediata. Lo que sí planteó, casi como consecuencia de esto, fue esa discusión acerca de, ¿se gobierna a nombre de Fernando VII? ¿Se mantienen leales a España o se está buscando un camino diferente en el cual los territorios americanos dependientes de España tienden a buscar gobiernos propios formados por criollos que ya entendían era momento de que pudieran hacerlo por sí mismos?